¿Qué es lo que has tenido en la cultura mediterránea? Has ejercido un nomadismo geográfico y cultural, porque habiendo nacido en Mula, Murcia, has estado condicionado por la cultura mediterránea, pero también por la cultura castellana, dado que una parte de tu educación y de tu vida ha transcurrido en Valladolid. Y desde hace un cuarto de siglo has tenido contacto con Galicia, pero ya antes con Nueva York, y ahí entramos en el proceso del atlantismo. Sí, es evidente, toda mi obra tiene una parte vital en esa especie de movimientos de encontrar y de observar las culturas, porque me sirven principalmente para que desde una verdad, la que yo quiero decir, mi propia verdad en una obra, constatarla y ponerla enfrente de otras visiones de otros países, de otras personas, que me darán mucho más riqueza. O sea, que es una realidad eso. ¿Qué ha significado para ti abrirte al mundo como un off-sider desde tu marcha a Nueva York a principios de los 80? Bueno, yo me encuentro cómodo en ese tipo de estar fuera de todo. No me interesa mucho para mí, o sea, me refiero al respeto máximo para todo lo que se hace. Quiero además que es necesario, pero yo solamente me miro en mi interior y lo que hago es, mi marca es investigar materiales que puedan dar más fuerza a lo que yo pretendo transmitir. Y en eso, evidentemente, tengo que estar, o normalmente es muy difícil, coincidir en ciertas modas con un tiempo. Además de buscar la belleza como autorreferencia kantiana, es fundamental en tu obra la consideración del ser humano que haces explícito en todos los temas. Digamos que el hombre como problema, con un carácter cuasi terapéutico. Sí, bueno, mi visión siempre ha sido, ahora, siempre, siempre, desde las primeras obras que tengo referenciadas como algo importante para mí, hay dos temas, el más importante es el hombre, el segundo es la naturaleza. Por lo tanto, esa visión de preguntarme, darme respuestas a mí mismo de lo que pasa en el ser humano y su relación con la naturaleza, es la base de mi obra. Elijo los temas cuando afloran a mi sensibilidad. ¿Qué quieres decir con ello? Pues sí, es lo que está unido con lo anterior, o sea, los temas que yo pido son preguntas que me hago, que no logro resolver de una manera concreta y para eso hago esa obra. Entonces, dependiendo del momento que yo esté, en dónde esté, como esté, llamo a la creación para lo que me preocupa, la pregunta que me hago. Y puede partir desde la mayor angustia a la mayor alegría. Eso, la obra se nota, además de muchas maneras. ¿Qué papel ocupa la memoria, la tradición, en tu discurso artístico? Bueno, ocupa muchísimo en el sentido de que en cada momento, cuando tú ves mi obra, que tiene un hilo completo, pero como afronto, los problemas, por ejemplo, los problemas de la mujer o de la vejez o del respeto o de los valores, han ido cambiando, como todo, desde esa primera parte que va con miedas, cómo van cambiando cuestiones que entonces eran una verdad aceptada por una sociedad, van cambiando de una manera, siempre mucho mejor, van cambiando y conformando sociedades diferentes. eso es un poco la idea. ¿Qué quieres decir cuando afirmas que no te consideras creador de nada, solo un transformador real? Pues sí, porque yo creo que la creación es algo que parte ahí, sí que se puede meter, es un resultado, nadie, nadie crea algo que sea nuevo en el sentido, es cierto, de ruptura absoluta o de dar la visión, aquí esto hay una visión que no tiene que ver nada con los demás, todo es la memoria del estudio, de la preocupación, nuestros artistas, desde las cuevas hasta nuestros artistas que han querido hacer una ruptura mucho más profunda, si nosotros no aprendemos de todo lo que ha ocurrido ahí, entonces vamos mal, solamente de eso puede sacar lo que para ti puede ser nuevo, porque es una visión personal de lo que son sus sentimientos, pero tienes el background de todo lo que ha habido anteriormente, bueno, si lo has estudiado, ¿no? Sistematizas una buena parte de tu trabajo por series, ¿es un proceso metodológico o surge un poco al azar el tratamiento? Las dos cosas, las dos cosas, mi obra en principio, yo quiero hacer una obra que sea fresca, fresca es que cuando yo me ponga a realizarla, cada trazo, cada mezcla, sea fresca, que parezca que se ha hecho en un momento, por otro lado, pese a que ocurra eso, yo soy, explico método a todo, yo para cualquier obra que hago, hago una serie, primero la veo en el espacio, después la paso a papel en un pequeño boceto y la voy desarrollando, incluso cuando ya tiene el color esa pieza, esa maqueta o ese dibujo, resulta que lo que hago es que decido el tamaño, la medida, la recibo, la escala para mí es fundamental, por lo tanto, hay primero una metodología que así, y lo segundo, el tratar cuando he hecho todo eso, está en mi cerebro de otra manera y olvidándome de todo, creo la obra fresca, ¿me entiendes? Y la metodología de que hacer una serie o una suite supone que no veo en una sola obra la capacidad de la cantidad de caras que tiene una realidad o una verdad o un pensamiento, hay tantas caras facetadas de forma diferente que eso lo que depende que a veces en vez de una obra haga una suite o una serie. Centrándonos ya en la exposición del Museo de Pontevedra, digamos que entramos en una nueva asunción cultural y estética, dado que tú pasas largas temporadas, desde hace casi un cuarto de siglo, frente al mar de Bueu, frente al océano, inmerso en la naturaleza marinera, allí tienes tu estudio y tu casa, ¿cómo ha condicionado tu trabajo artístico ese paisaje, esa naturaleza, la osmosis geográfica de la luz y la cultura en ese atlantismo que es un signo un signo geográfico, también etnográfico y antropológico? ¿Cómo ha condicionado tu obra? Bueno, mucho porque yo soy el que rige el sitio, porque me encuentro en una naturaleza salvaje, lo más salvaje posible, que todavía queda, no tan fácil en Europa queda esto y en América tampoco, pero que va con mi carácter, que va perfecto en la soledad, yo creo en soledad en el estudio, por lo tanto, esa soledad me acompaña y me da una idea muy especial toda la historia desde las meigas o los atlantes, me da toda una idea histórica y me pongo a veces, que no sería muy largo explicarlo, si yo hubiera conocido Galicia de niño y hubiese leído, que yo soy un gran lector, todos los cuentos y todas las cuestiones del pueblo, contar esas historias maravillosas, mi vida hubiera sido diferente totalmente en cuanto a mi obra, también como persona. Entonces, ese mundo ha cambiado una gran parte, aunque siempre está depurada, porque el alantismo también es como vía de comunicación, de ideas, de culturas, de comercio, de todo, está también en Estados Unidos, pero definitivamente sí ha cambiado algunas propuestas, siempre pensando en naturaleza y ser humano. Tu definición del atlantismo, que engloba las dos orillas, en el caso gallego, tu mirada supone también una búsqueda y una defensa de esa naturaleza pura. Tú que amas la poesía y yo, como comisario de la exposición, he visto un paralelo con un gran poeta del mar, que es el signo de la vanguardia gallega, el gran poeta del 27 gallego, que es Manuel Antonio, y su poemario de 4 a 4, 4 a 4, que tú has leído, que realmente es el relato de una asungladura marítima por el mar mediterráneo y en él se ve que se refuerza la soledad que asume el poeta en el silencio del mar. ¿Me recuerdo? ¿Me recuerda a la asunción de tu silencio también en el estudio? En su cuarto poema, Manuel Antonio nutre su soledad mientras devisa la huella del remolino que va dejando el barco por la popa, que es el roncel o la red de ronceles a los que se refiere el problema. En realidad, es la marca del tiempo que pasa. El tiempo para recuperar la saudade, la soledad, los anhelos, a veces, esa sensación de melancolía después de la asingladura, cuyo contador inapelable ante la quietud y el silencio va a ser el tiempo. Tal vez un presente continuo para proyectar un futuro que es el roncel, el rastro que deja la vida. Esa asunción en el poeta yo la vislumbro en ti y en tu obra. Y por eso veo que el símil de su vida artística y su condición atlántica filtrada también por un cierto mediterraneismo es asimilable a la vocación y a la pasión artística que ha despertado o han podido despertar en ti los años gallegos frente al mar de Bueu. Sí, es maravilloso, la pregunta es maravillosa en sí misma. Claro, en mi obra, ya lo comentaba antes, hablo mucho de soledad y hablo de intercambiar mundos. Y el trazo, ese trazo en el mar que puede ser de Solonacel, el trazo es vital en mi obra. Si te das cuenta, toda mi obra tiene trazos de otro tipo que a veces contiene la idea o todo el personaje y luego se abre. Y a veces la obra tiene ese trazo casi como desecho de tranquilidad del agua que se produce cuando efectivamente un barco camina y luego se deshace en nada. Esa especie de visión y de sentimiento que a los niños les gusta mucho ver desde Popa, cómo funciona y que luego se deshace, ese mismo elemento lo uso yo de una manera sincrética para hacer también obras que el trazo se deshace y la obra queda absolutamente sin prácticamente estructura arquitectónica de la obra. Hay una obra en la exposición que es la más antigua de 1988-90 que es 101 Stone que está que es concebida a partir de cantos rodados de Rías Baixas cantos rodados Policlums sobre arena de la playa que plantea una relación evidente creo yo con tu idea de ese atlantismo por supuesto con la Galicia atlántica ¿en qué clave se interpretaste la obra? Bueno, la clave evidentemente era que es diferente por ejemplo a lo que hago en este momento o hace 5 años o 10 años con piedras con piedras evidentemente encontradas que la naturaleza por rozamiento o por infinidad de cosas de algunas formas en esa colección de obra esa instalación de 101 piedra lo que hago es no tocar la piedra nada en las otras sí en las otras pretendes ser encontrada aunque está tallada en la primera parte del centro de un stone lo que hago es elegir dentro del centro de piedras pasé muchísimo tiempo casi dos años buscando cada piedra para el boceto que yo tenía preparado que estuviese más o menos en esa línea y eso fue lo que marcó el encuentro de la naturaleza casual que he tenido para muchas cosas a veces con el sentimiento que yo quería aportar a esa pieza sentimientos que hay de cuando era niño iba con mi padre a coger piedras sentimiento yo que si hablas con mis hijos es repetido igual desde pequeños una parte de la playa es encontrando objetos o sobre todo piedras que les diga a ellos o a mí y a veces cuando íbamos con cargados de pequeñas piedras porque ellos iban eligiendo cosas más pequeñas yo ya estaba en un proceso de emociones sobre todo con mis hijos y sobre todo con mi padre para poder hacer este tema aquí el sentimiento ha sido diferente porque ha sido mi encuentro con la cultura gallega y a partir de ese elemento hace también un sincretismo entre personas hay algunos elementos que parecen aunque no parezca parecen cabezas que tendrían que tendrían nombre y apellido en este momento que yo no no voy a decir que me ha producido una cantidad de emociones y descubierto una cantidad de cosas y a veces no son intelectuales son gente del pueblo incluso hay un par de piezas que pertenecen a una persona que no sabía leer ni escribir pero que eran sabios en lo que era la vida aunque sus referencias pueden parecer evidentes series como playas casi ronceles de huellas del mar y bateas que es un reflejo yo lo veo como del atlantismo lumínico que están acariciadas por la niebla azulada a qué intenciones responden igualmente la emoción ahí en este caso la emoción yo contemplo durante muchas horas el mar enfrente de mí hay bateas y el cambio de paisaje por lo tanto de cómo tú absorbes lo que tu día a día o sea como estés ese día produce diferentes formas de verlo y en ese momento que yo estaba en un momento emotivo con lo que era la naturaleza con lo que yo me imaginaba de esas bateas yo voy mucho entre ellas en barco y entonces quise reflejarme de manera sencilla y fresca dos cosas muy poquitas cosas por ciertas líneas intentando quitar todo lo que sobra y el color da el momento de mi visión pasional e interior de ese momento Meigas y Atlantes vuelven a remitirnos a un peculiar atlantismo ¿qué relación tendrían estas iconografías míticas mitológicas la gallega encantadora y el atlante mitológico al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombres los pilares de la tierra? Todo eso es las historias eso eso responde a todas las historias que yo he conocido en principio un poco cuando era pequeño y con profundidad buscándolo todo lo que cae en mis manos sobre todas esas leyendas que para mí son una fuente de 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 gozar de de ver de ver paisajes interiores que me interesaban claro mucho Me interesaba la filosofía has explicado antes los demonios de Van Zane se refiere a Van Gogh la suite de la nave de los locos me interesaba que intuir las referencias hay una historia detrás si la nave de los locos la suite que llamo la nave de los locos encierra ilusiones sueños rupturas demonios todo lo que en un artista lo convierte y lo da la personalidad es sorprendente lo que hay he conocido en mis lecturas y en todo mi apasionamiento de conocer la vida personal de la gente en Vincent Van Gogh evidentemente desde las lecturas de las cartas a a su hermano Teo o incluso los elementos que da como conversación que se han recogido entre su médico y él me dan la idea de unos demonios que está eso lo sabe casi todo el mundo unos demonios que tiene él a través de su vida en confrontación con su obra y en confrontación de la inseguridad para realizarla eso es la pasión de cada artista elevado a unos elementos de angustia tremendas eso es lo que representa los silencios de Vicen como van a ser otras obras de otros artistas Guerreros gigantes y duendes y almas encerradas que son piedras poligromas también ¿tienen alguna relación etnográfica con Galicia también? Sí, claro, claro evidentemente tienen toda la relación porque además es de el elemento casi de bueno yo si tú vas al monte en ciertos montes hay veces que en mi forma de ver o de ajustar lo que veo hay trozos y elementos que salen directamente las obras por lo tanto la referencia de la creación o de la inspiración de esa obra parte de un elemento natural que existe y con eso es lo que creo esa referencia ¿no? En el silencio de las piedras o donde vive el agua y el verde donde recuperas el granito y el acero obras hechas durante la pandemia existe una remisión como tantas veces haces al granito de Galicia sí bueno el granito de Galicia es uno de los elementos para mí más vitales que existen y sobre todo el granito de lo que aquí se llaman bolos que son granitos muy muy comprimidos que aparecen siempre entre la arena no es de corte ni a esto y para mí tiene un valor especial y un interés porque en esa idea de naturaleza lo más puro es cómo aparte va a dar miedo siempre meterle mano a eso en cómo incorporar sin tocar muy poco a la propia obra la serie pieles tiene mucho de de roncelo de huella de soledad de saudade utilizando el lenguaje de Marlon Antonio y parece remitirnos tanto al origen del arte como al carácter aleatorio que defendía Duchamp con qué intención está la intención es simplemente la vida y la muerte en este caso el material principal está en en un trozo de de cana de de palmera que se ha muerto que se ha caído y los las formas que acompañan absolutamente naturales muertas también que aparecen en la playa en otros elementos me dan el sentido más a la vida y qué es lo que ocurre que yo lo transformo dándole un proceso un proceso de conservación potente donde yo puedo incorporar palmas de forma diferente y otros elementos y lo que simula para mí es un poco el recuerdo de África de cómo aprovechan ciertos artistas bueno artistas no son artistas pero son me refiero de personas del pueblo con fines más bien religiosos o más bien de tipo de la muerte cómo aprovechan elementos que nunca están cortados que son fases muertas para hacer sus máscaras y aquí la máscara yo otra vez sincretizo para volver a hacer una personalización de gente que como toda una sociedad se ponen unas y unas veces cuatro y cinco máscaras ese es el juego de algo que ha muerto darle una nueva un nuevo sentido una nueva oportunidad y que si es posible quede ahí para siempre que ha muerto que ha muerto que ha muerto